Las cosas parece que se calientan en alfa, pues vamos a Rapelo con esta niña bastante coquetos en la cama Este le dice que va a pensar Colombia de ellos y le pide que se calme Pero mientras unas historias inician otras terminan y se ve como Escudero cae También se ve a Karol cayendo, luego Andrea les informa que esos chalecos que van a poner son importantísimos para este rumbo de la historia Vemos a Karol llorando que la verdad pues para muchos debe irse de la competencia en las condiciones que está La verdad le está quitando mucha ventaja a Gama Y vemos también que Beta la pasará muy mal en Playa Baja Pues estos tendrán que enfrentarse a un aguacero terrible Gemma incluso dice que esa ha sido una de las peores noches de su vida Y Ricky dice que se quiere ir, que ya está muy cansado Es más, de broma en broma estuvo diciendo que lo peor le había tocado en este desafío ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?